vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy retomamos uno de mis mazos favoritos recientes de magic con una de las cartas más locas que se está completamente olvidada en estándar actualmente es invocar a la justicia un reanimador que pone cuatro contadores algún permanente tuyo más uno más uno o de los que sean y además llevamos para reanimar precisamente con esa carta la burrada de atrax que nos va a dar una ventaja de cartas brutal cuando entró en juego además de se vuela vigilancia toque mortal vínculo vital o atraxa cualquiera de las dos va a ser siempre suficientemente efectiva como para seguramente sellar la partida en cuanto toque en mesa porque tal y nos va a dar dos cartas nuevas bueno pues os traigo una nueva revisión de este mazo creo que es la tercera o la cuarta vez que traemos un mazo basado en invocar a la justicia aquí al canal y las veces anteriores han sido siempre auténticas locuras de los vídeos más vistos del canal y de los más divertidos y más locos seguramente de todos ellos hoy traigo una nueva versión sí que es cierto que hay un bloque central de cartas que son inevitables que hay que llevar en este mazo no creo que haya ninguna otra criatura más adecuada que atraxa o etali para este mazo y lógicamente el invocador el reanimador clave es el invocar a la justicia que gracias a que este año estándar no ha rotado pues bueno seguimos pudiendo disfrutarlo en este formato entonces qué cositas nuevas se ha introducido en el mazo de hecho algunos cambios con respecto a versiones previas pero seguramente la más llamativa de todas sea la truana la truana encantadora que es una carta que encaja perfecta en este mazo te da tres opciones dos de ellas clave la primera descartar robar porque si te descartas un etali o una traxa pues ya tienes lo ya los tienes para reanimar los valios entonces descartar robar es una habilidad buenísima para esta truana pero también la ficha de tesoro para acelerarte porque te puede permitir hacer el combo en el cuarto turno de una forma bastante sencilla y ya que queremos jugar el combo en el cuarto turno también ha habido una carta nueva en las tierras salvajes del drain de la nueva colección que nos viene muy bien para ello que es el ferrorisco del cual llevamos dos copias ya sé que es legendario pero bueno la idea es que si te robas la segunda copia pues la descartas y ya está que llevas muchas formas de descartar cartas que te puedan sobrar además más adelante en la partida si juegas una criatura legendaria conviertes esto en un equipo que puede ser algo útil así bueno mira otra cosita más que añadir bueno ya sabéis que una de mis teches uno de mis inventos de mis claves para que este mazo fuese una locura y me sorprende que nadie lo esté jugando sigue sin jugarse o sea descubrí o sea o sea por descubrir vamos ya me entendéis quiero decir mostré una forma de abusar de esta mecánica y nadie lo ha usado reencuentro a marcos una carta excepcional descarta robas y luego le da prisa a que le da prisa a traxa o a etali cuando entran en juego por tanto funciona perfecto vale esa es una locura esta carta ya es de las antiguas digamos vamos a ponerla dentro de las de descarte de acuerdo porque descarte llevamos más cosas llevamos también la pira catártica que si te ves agobiado la puedes usar como remol para matar criaturas pequeñas o pues si no pues lo usas para como motor para llenar tu cementerio de cartas por cierto una carta que no llevaba antiguamente y no sé muy bien el por qué es celestus también dos copias del es legendario pero no pasa nada como podemos descartarlo si robamos las dos copias no nos va a afectar demasiado pero es que celestus su propia habilidad cuando pasamos del día a la noche de la noche al día es robar descartar entonces va perfecta para la estrategia o sea otra carta muy parecida con un trabajo similar a la truana encantadora o al terrorisco en cuanto a la generación de maná vale la ponemos ahí entre las de roba descarta pero la bruta 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 de verdad es hacerse doro que te da dos fichas de tesoro claves para incluso poder llegar a jugar desde la mano sin problemas la bueno la traxa o tal y vale incluso a traxa que lleva verde blanco azul negro en su coste pues vas a poder jugarlo gracias a las fichas de tesoro de hacerse doro o incluso a la ficha de tesoro que comentaba antes de la truana encantadora además de que el celestus también da maná de cualquier color para terminar un par de cartas defensivas simplemente para rellenar que son emperatriz cerrente es que es tan buena que hasta en un mazo de combo como este pues entra para echar una manilla que además la puedes jugar de tercer turno fácilmente gracias a ferrorisco otro una encantadora y castigo del spez que me he dado cuenta de que seguramente sea el instantáneo más adecuado actualmente para el metajuego de best en el cual hay muchos mazos rápidos agresivos monored ya sabéis que te ganan de cuarto turno y casi no puedes ni frenarlos de ninguna manera no si consigues meter a traxa en mesa una monored no te puede ganar el problema es que te matan incluso antes de que juegues a traxa bueno ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que podáis exportar a mágica en el mazo y vamos a jugarlo vamos a hacer unas partidas con él acaba de comenzar la temporada así que es 3-0 supongo que tampoco saldrán rivales muy complicados en este nivel pero mira mejor porque estamos jugando un mazo obviamente que no es del metajuego que no es un mazo súper competitivo lo que pasa es que la gente no se lo espera y siempre que subo este mazo al canal es una locura y arrasamos a los oponentes hoy no he visto nunca esta skin que estamos aquí en el league of legends o que si parece la skin playera de league of legends bueno que tenemos en mano tenemos defensas y tenemos defensas y manipulación de biblioteca y las tres tierras idóneas para un comienzo de partida que es lo que nos faltan nos faltan todo nos falta el combo nos faltan las y esto no he visto no he visto esto bueno nos faltan las criaturas y el reanimador pero bueno tranquilos ya aparecerán paciencia quizás deberíamos empezar a abusar de la pira catártica para encontrar lo que necesitamos así que voy a jugar tierra enderezada este turno y como parece que el rival juega una expert puede ser de control o puede ser midrange vamos a jugar con tranquilidad sin miedo quiero decir a que el rival nos pueda comer muy rápido no parece que vaya a ser el caso voy a jugar bueno voy a descartar perdón castigo de el sped y pira catártica en busca de más tierras y en busca de las piezas del combo como os comentaba no vale justo ahí están ahí están vale como este turno tampoco vamos a poder jugar mucho más pues bueno jugamos tierra girada y damos turno vamos a ver tenemos un cuarto turno el cual descartarnos atraxe atraxa o etali ya veremos cuál de los dos y aquí juega ya verde vale 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 entonces no es una no es una espera en el mazo del oponente muy probablemente sea otra cosa voy a dar turno vamos a ver qué hacemos porque puede tener contrahechizos pero seguramente sea algún mazo de domain un mazo de cinco colores no de las cinco tipos de tierras básicas que por cierto yo diría que ya tiene los cinco tipos de tierras básicas podríamos haber jugado el reencuentro amargo lástima que nos lo hemos robado en un momento en el que no nos venía muy bien y aquí podríamos ganar la partida en este momento vale se tegui tegumentiburón me da un poquito de miedo pero imaginad que hago el hacerse doro y me robo el reanimador sería bonito verdad en general recomiendo descartarse atraxa porque tal y es más fácil de jugar desde la mano vale no hemos robado ni siquiera una tierra no hemos jugado nada nada de lo que necesitábamos voy a descartarme un etali a ver si encontramos la tierra que nos falta bueno no nos falta ninguna tierra realmente pero voy a ir más tranquilo con una tierra adicional de hecho fijaos que podemos jugar etali el siguiente turno desde la mano por lo tanto no creo que voy no creo que vaya a ser emperatriz cerrante me lo voy a tomar con calma con la emperatriz cerrante de momento vamos a ver cómo era esto siempre que haces un hechizo que no sea de creatura en cuba x vale era eso no estaba no recordaba exactamente el texto como era y tenía que leerlo es una carta que se empezó jugando mucho hace un par de meses y ahora está un poco olvidada y se ve muchísimo menos no en cualquier caso es una domain casi seguro lo que es que las domains no están llevando tegumentiburón últimamente podríamos jugar incluso atraxa la cual posiblemente sería contrarestada tenemos 56 hombre si se gasta contrahechizo en la emperatriz cerrante nos va a salir cara porque vamos a gastar las fichas de tesoro pero y nos la contraré está tenemos mana suficiente para jugar etali igualmente al siguiente turno que nos va a dar una ventaja bastante buena así que bueno probemos suerte a pues no ha entrado vale son muy pero que muy buenas noticias porque necesitamos el nos quitamos de en medio el tegumentiburón y además nos quitamos el contra bueno el posible contrahechizo y en la inmovilización de las líneas místicas que nos podría estar jugando ahora la emperatriz cerrante ha hecho su trabajo que es cargarse el tegumentiburón ojo que tiene aquí un posible 66 imposible 22 ya en mesa me dan un poquito de miedo y qué pena que no nos sobre un mana para darle prisa a este etali y poder atacar ya con él directamente pero quién sabe lo que nos da etali nos va a dar dos cartas las del rival pueden ser buenas no voy a quitar yo creo de momento el ferro risco porque son siete es el séptimo mana que a lo mejor yo que sé a lo mejor robamos otro detalle o lo que sea vale osificación hacerse de oro la osificación solamente es para criaturas o planes walkers vale vamos a hacer el hacerse de oro descartándonos posiblemente difícil aquí decir en venga va el castigo del espez a que el hacerse de oro el nuestro vale y la osificación es su carta vale vale lo no sé por qué pensé que de sumazo habían salido esas dos cartas vale pues nada nos cargaremos el toque en poca cosa lástima no poder cargarnos su 66 o su 22 el único objetivo es ese así que no ha salido un etali loquísimo pero vamos a ver si este hacerse de oro nos da cositas no demasiadas cositas aún espérate podemos activar lo de la prisa claro que tenemos reencuentro amargo es toda maná por cierto si lo sacrifica el 66 puede entrar o sea decir dar prisa aquí no es una locura que vaya a dar la vuelta a la partida vale casi prefiero guardarme lo que no sé si hacer la truana o proseguir con otro encuentro amargo aprovechando un poco el tirón nada me voy a esperar no vamos a hacer nada más muy probablemente tal y muera porque el rival tenga algo bueno pero aquí ya digo el 66 el rival no ha gastado el maná prefiere guardar el maletín del mensajero por la posibilidad de darle tres cartas en un futuro y vaya partida no está siendo nada sencilla o sea no lo veo nada claro sobre todo el problema es ese el primero es que no veo nada claro ganarla ahora ya con esta invasión de acción indicar aquí ya sí que sí el oponente nos va a poner todas las tierras que seguramente necesite para hacer cualquier tipo de burrada recordad que el 66 puede entrar en juego en cualquier momento si paga 2 sacrificando el maletín cosa que quizás no quiere hacer o quizás sí para romper la invasión de cindicar y poner en mesa el 44 vigilancia este que es bastante bastante útil vale vamos a ver qué nos dan uy nos dan cosas tierra de turno que tenemos por aquí tenemos una traxa vale es posible que aquí le hagamos una guardería al oponente con este atraxa no somos letales pero por muy poco no 11 y 7 18 pegamos 18 le voy a poner los contadores a a tal y que es el que nos puede bloquear no sé nos va a matar cualquiera de los dos el que él prefiera vamos a convertir el ferro risco por supuesto ya en equipo ya sí que no lo necesitamos y vamos a robar un millón de cartas con esta traxa vale artefacto criatura instantáneo tierra tierra que podamos ciclar quizás mejor vale cuatro cartitas a la mano vamos a sacrificar esta cosa para dar prisa a nuestras criaturas 7 y 11 18 espérate con esto llegamos con esto hacemos 20 a no claro que tiene como os decía antes el bloqueador entonces le ponemos papel de malvado a esta atraxa y atacó con todo para que me bloquea la truana bueno no creo que bloquea la truana porque perdería a ver si tiene un anti criaturas ahora o algo puede ser que lo tenga todavía no lo hemos no podemos descartarlo del todo cuando muera atraxa también pierde la partida vale porque porque esto le hace perder una vida vale transforma al 2-2 por algún extraño motivo con lo cual se queda a 1 de vida espera te estoy pensando no está bien hecho está bien está pensando si hubiese puesto el papel de malvado a la truana habríamos hecho un daño menos así que correcto está está bien hecho el este la truana vale pues acabas de perder la partida porque el encantamiento va al cementerio y pierdes una vida y chiananía ananía 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 a primera victoria contra un mazo meta un mazo de los que bueno en teoría es de los más fuertes del metajuego aunque no suelen llevar tegumen tiburón antiguamente si lo llevaban y no me parece mal la opción tampoco la verdad que pasa por ahí a suena un golpe el rival rival que está por ahí en la en la casa de al lado y ha pegado un puñetazo de estos a la mesa o la puerta o algo por la terrible humillación que se acaba de comer con atraxa y tal y madre mía es que este mazo siempre que lo subo al canal siempre que lo subo al canal nos divertimos muchísimo y siempre sale bien vamos a ver si ganamos alguna partida más porque claro nos ha salido bien la primera pero nos saldrá bien muchas más veces no lo sé no lo creo la verdad mira tenemos una mano graciosa con la truana me descartaría de tal y posiblemente y al fin y al cabo es un poco la idea del mazo es un poco la idea de meter la truana además es un bloqueador así que nos viene genial vale perfecto es un buen comienzo bueno ya tenemos esto vale vamos con tierra da igual el color que elijamos truana para tener un bloqueador jugamos contra mono red seremos suficientemente rápidos también podemos hacer no pero tenemos que descartar ojo y con la ficha de tesoro podemos jugar invocar a la justicia de cuarto turno creo que es mucho más divertido verdad ficha de tesoro no atacamos hacemos reencuentro amargo ahora para descartarnos a de tal y lo reanimamos de cuarto turno espérate nos va a faltar mano blanco quizás nos falta un mano blanco pero bueno esperemos que lo encontremos la cuestión es bloqueamos ya a esa truana encantadora mira pues sí vamos a bloquear ahorramos ya dos vidas este turno es lo máximo que vamos a poder ahorrar seguramente con esa truana que decía que faltaba una llanura tranquilos que esto ya está está arreglado ojo también podríamos hacer hacerse de oro que pone dos fichas de tesoro y entonces el siguiente turno tendríamos igualmente manás suficiente para hacer etali creo que voy a hacer el hacerse de oro este turno no nos podría faltar un mana blanco si no robas hemos ningún mana blanco así que no voy a arriesgar tanto no voy a arriesgar tanto por la ficha de tesoro perderíamos uno de los manás blancos es que esto cuesta cuádruple blanco no olvidemos venga va siguiente turno entra etali me gustaría que en lugar de etali lógicamente tuviésemos a traxa por el vínculo vital pero no va a ser posible no hemos tenido esa suerte no nos ha salido a traxa lo que sí vamos a tener es un 7 7 arroya bueno 7 7 no 11 11 arroya más otras dos cartas que espero que sean muy buenas tanto las del oponente como las mías hemos robado por cierto el mana blanco habría sido mucho mejor hacerse de oro pero era la mejor opción vale el rival no juega mono red con red pura juego una grul lagro lo que pasa es que no ha tenido verde al principio pero se ha puesto ficha de tesoro con la truana no vamos a gastar ahora la pira catártica necesitamos el mana sería buenísima la pira catártica ahora verdad no nos lo podemos permitir bajamos a 12 podemos permitirnos bajar a 12 no estoy yo tanto como muy seguro venga va vamos a armimar ese pequeño etali 11 11 arroya y danos una traxa estaría gracioso que saliese una traxa que ha salido de su lado bueno salió una hacerse de oro y nos descartamos otro hacerse de oro una tierra supongo porque robaremos más tierras y de su lado rubí rastreadora temeraria que además da mana vale por tanto podemos jugar con las dos fichas de tesoro podríamos dar prisa fijaos esto es 11 y 4 15 si damos prisa pegamos de 15 vale entonces con la pira podríamos poner ficha de tesoro con la truana y sacar mana de aquí y de la ficha de tesoro de la truana tener otro bloqueador en mesa es lo que quiero decir y hacer pira catártica y matar otro de los atacantes es quizás un poco demasiado así que lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque merece la pena merece la pena porque al final las fichas de tesoro las voy a tener que gastar prácticamente igual así que vamos con truana encantadora que va a poner otra ficha de tesoro en mesa y damos turno damos turno porque no ganamos es 11 y 3 14 antes dije 11 y 4 15 no 11 y 3 14 de rubí lo que necesitaríamos era robar otra cosita más vale otra cosita más y llegamos otra cosita más y llegamos una traxa de hecho conservar esta ficha de tesoro nos falta una ficha de tesoro de todas maneras para poder hacer a traxa desde la mano propuesta verde blanco azul negro a lana y arena es un poco problemática afortunadamente nuestro 11-11 arroya de momento sigue siendo suficiente se me ha ido la pinza tendría que haber matado en respuesta es que me he despistado estaba tan centrado en que estábamos ganando la partida que me he olvidado de matar a lana y arena antes de que pusiese los contadores así que la mataremos ahora con la otra pina catártica que tenemos que para eso la tenemos vale que opináis y si atacásemos es que no estamos en disposición de atacar todavía voy a robar por aquí un poquitito vale ese invocar a la justicia me gusta pero que invocamos es que no tenemos tampoco mucho más que invocar ya a estas alturas y lo que sí que me gustaría que difícil eh bueno con otro invocar a la justicia le podríamos poner otros cuatro contadores más uno más uno 15 y tres 18 y 19 sabéis que yo creo que voy a atacar vamos a atacar no va a hacer aquí un cuádruple block para matarlo supongo el oponente vale porque así el siguiente turno si tenemos el daño letal que estoy necesitando así que lo que vamos a hacer es con espérate con mana rojo de aquí no me la líes que ya me está intentando liar el juego mana rojo mana rojo matamos esa alana y arena ahora que tiene todo el mana girado vale entonces ya nos garantizamos que el siguiente turno ganamos tenemos dos bloqueadores que son suficientes para que para no perder la partida y damos turno vale segunda partida ganada no creo que una roja verde mira jugando otra alana y arena tampoco le sirve es cierto que esto arrolla y nos va a pasar mucho daño por ahí esperamos tenemos 12 vidas y podemos bloquear al 4-4 y a él le quedan 8 reparte contadores a lo mejor se queda bloqueando nada no se queda bloqueando se queda bloqueando con el 3-3 y el otro nos podemos comer el ataque de 6 nos lo podemos comer y ya estaría entonces podríamos haber bloqueado incluso ahora que lo pienso para haber reanimado alguna de las criaturas que tenemos bien pues nada invocar a la justicia vamos a reanimar a la truana porque es la única cosa que podemos reanimar le ponemos todos los contadores a este le ponemos un más uno más uno extra a este y atacamos con todo y ganamos de nuevo ahora una grull agro bueno casi casi mono red agro con un pequeño splash verde que la convertía en grull agro un mazo que tengo que traeros al canal pero no encuentro el momento bueno para cualquier día de estos siguientes os lo traigo venga vamos a jugar la tercera partida a ver si la ganamos también me ha gustado a ver como digo o sea no nos vengamos muy arriba el mazo es bueno el mazo sirve para llegar a mítico te vas a reír un montón te lo vas a pasar genial vas a humillar a tus rivales nadie se lo espera pero no es un tier 1 o sea no es uno de los mejores mazos del formato ni muchísimo menos además tampoco es a ver si es novedoso porque nadie lo está jugando hace ya mucho tiempo y yo aquí lo he jugado de vez en cuando con diferentes configuraciones y siempre digamos como que trato de reinventarlo ¿no? que tenemos dos removals muy buenos dos manas blancos para jugarlos pero no tenemos el mana rojo para jugar el resto de la mano lamentablemente esta mano es un mulligan afortunadamente esta segunda mano nos la podemos quedar obviamente creo que hay que quitarse una emperatriz arante tenemos dos las dos del mazo por cierto y no tenemos mala mano del todo con la truana podemos descartarnos a etali si juegas contra negro por cierto si juegas contra negro no suele convenir descartarte de las criaturas pronto porque puede que te las exilien vamos a hacer truana encantadora y que ponemos ficha de tesoro para hacer emperatriz arante sabe lo que pasa que la emperatriz arante en el tercer turno va a estar molestando mucho al oponente otra opción es descartar robar para encontrar piezas del combo que no tenemos así que creo que es más inteligente descartar una llanura no perdón una llanura descartar a etali que es imposible que lo juguemos a corto plazo y me robo otra llanura ataco porque ahora mismo no hay nada que bloquear aunque posiblemente el rival juegue algún 2-2 brisa ahora vamos ya podemos dejar la truana el siguiente turno para bloquear son dos viditas que nos va a dar más las viditas anda esta no me la esperaba afortunadamente solo es un 1-1 madre mía con las tierras voy a seguir atacando no tenemos un objetivo claro que bloquear él ataca de momento poquito a poco chandra, uy esta si que no me la esperaba esta chandra nos mata a la emperatriz arante porque el daño lo puede hacer a jugador o planeswalker nos viene bastante mal tengo una buena noticia la buena noticia es que el rival está trabajando lento podríamos decir voy a atacar a esa chandra y creo que debemos hacer la emperatriz arante este turno el problema es como digo chandra nos mata a la emperatriz arante pero bueno son tres vidas que ganamos y una criatura suya que exiliamos así que no está tan mal vale afortunadamente ha hecho esto antes del ataque para tener mana adicional para no sé a lo mejor no es para nada pero le da un mana adicional que a lo mejor va a utilizar a ver si se da más una masterpiece a sí misma si tenemos un buen objetivo para la emperatriz arante que va a estar viva dos turnos bueno no está mal vamos aguantando pero sí como digo ha sido suerte que haya gastado esto antes del ataque porque no nos va a matar a la emperatriz arante este primer turno si acaso tiene que esperar al siguiente o gastar una chispa desde la mano lo cual tampoco sería muy buena opción para él he atacado a chandra porque no quiero que llegue a siete contadores y nos gane con eso sería muy triste posiblemente poner un token 2-2 sea la mejor opción para tener un bloqueador onda esta sí que no me la esperaba hacía tiempo que no la veía que no se jugaba vale vamos a jugar reencuentro amargo descartándonos una llanura por si acaso ese mana rojo lo pudiésemos utilizar joder no puede ser que mal pero si solo hemos robado tierras esta partida hemos robado muchísimas tierras casi solo tierras vale al menos con el castigo del espejo podemos matar algo un reencuentro no está mal lo malo es que va a poner el contador y va a hacer los daños espérate se lo ha puesto a sí mismo el contador que fail vaya liada acabas de cometer vale menos mal nos acaba de regalar un montón de vidas el rival al ponerse el contador a sí mismo con el castigo del espejo con ese reencuentro pira catártica no tenemos otra opción hay que descartar y robar o sea matar uno de esos bichos no va a cambiar nada casi nada ya me entendéis no puede ser pero que timo es este que está pasando no podemos ah es descarta hasta dos cartas ay dios no cambia nada hacerlo en mi turno ahora aunque robase tierra y la pudiese jugar no cambiaría nada el siguiente turno podría llegar a pasar lo mismo tenemos todavía nueve de vida forjadura brask es muy muy rara la moneda a la que nos estamos enfrentando es más lenta contra mazos de control no es mala opción contra el mazos de control pero es muy rara eso no se lo quita nadie no voy a matar ninguno de los tres bichos vamos a ver que milagro se puede obrar muy pocos milagros nos podrían salvar de aquí vamos a seguir buscando piezas del combo bueno apareció una de las piezas por cierto me acabo de dar cuenta de que la cámara se ha estropeado así que voy a borrar voy a pararla cuánto tiempo lleva ahí congelada la cámara bueno vamos a ver qué lástima ese atraxa qué tarde llegó mira se puede reanimar la emperatriz se puede reanimar permanentes cualquiera la emperatriz zarante es pan parado y hambre para mañana tiene que ser atraxa etali perdón y que salga una atraxa ¿os imagináis que será una atraxa? no sale otro reencuentro amargo rolling reforzado que vuelva a nuestra mano al final del turno descartamos esa atraxa que nos hemos robado y robamos otro invocar a la justicia vale entonces no hemos perdido todavía no hemos perdido porque si sobrevivimos a este turno tenemos 6 vidas son pocas pero si él no juega bueno justo el reen reforzado claro que vuelve a su mano vuelve a su mano no tendría que haberlo jugado qué fail nada pero tenía de sobra con la invasión de Tarkir qué lástima de partida fijaos este atraxa en el último robo invocar a la justicia de atraxa prisa ganábamos te pego de 11 con vínculo vital ganamos qué lástima aquí Magica Arena no nos ha querido nada bueno qué lástima encima se me ha estropado la webcam me ha querido chapar la partida qué pena bueno aquí acaba nuestra aventura ha sido ha sido muy divertido han salido partidas muy buenas no hemos conseguido la victoria pero hemos estado realmente muy cerca de conseguirlo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver Gracias.